Y la Alcaldía de Bogotá adelanta recorridos históricos por lo menos hace dos meses al mes para que usted pueda participar en esta vez en el turno para el Parque Santander donde se enfatizó en el trabajo del arquitecto Germán Samper y su legado en la capital. Si está interesado en conocer más sobre la historia de Bogotá, aquí les contamos cómo puede participar. Más de 30 personas se reunieron en torno a este homenaje que trae consigo parte de la historia de Bogotá. Me parecía una oportunidad muy interesante, especialmente por lo que es Germán Samper y lo que significa él como arquitecto para Bogotá y para Colombia en general. La importancia de esto es tener la apropiación del gran esfuerzo que hicieron grandes arquitectos como fue Germán Samper por lograr un avance impresionante desde la arquitectura, el paisaje y el desarrollo de la ciudad y la cultura, como es lo del Museo del Oro y el edificio Avianca. En el recorrido del parque se explicó el porqué cada estatua y posición de los edificios cercanos. No solamente se habla de la importancia de la vida de Germán Samper, sino la importancia de estos edificios para la vida social de la ciudad. Es decir, el Museo del Oro es uno de los museos más importantes de Bogotá y se construye gracias a un concurso que se hace. Germán Samper lo gana y lo construye a manera de cofre para guardar eso, lo más valioso que nosotros tenemos de la cultura prehispánica, que es la colección del Museo del Oro. Si usted quiere hacer parte de estos recorridos, recuerde. Las personas pueden participar a través de la página del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Nosotros tenemos una programación mensual que se renueva mes a mes. Ingresan a www.idpc.gov.co o a través de las páginas de redes sociales de Facebook y de Instagram. Estos recorridos se hacen cada 8 o 15 días, generalmente los jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana.